Después de la combinación mágica del fin de semana, en la que todos los resultados se dieron, Huracán tenía que cumplir con su parte, ganar la Rosario Central para llegar a la última fecha con posibilidades de pelear por la clasificación. Lo logró. Yo creo que en esta nueva etapa que arrancó el equipo de Kudelka en la Copa Liga Profesional, a partir de la modificación táctica, la evolución en el equipo, en la mejora del funcionamiento, teníamos que hablar de una primera media hora con Colón muy buena, en la que tal vez el golpe anímico del empate del Zabalero afectó. Un grandísimo partido con Aldo Sibi y un encuentro que puede ser importante en esta curva ascendente que tiene Huracán en los últimos partidos, en la recta de la definición, en la que van tambaleando Tigre y Aldo Sibi, ya fuera de la discusión otros equipos como Colón y Barraca Central. Y me parece que tiene que ver con la actitud, con ese empuje, esa garra de la épica que tuvo Huracán para sacar adelante un partido muy complejo como el que fue contra Central. No solamente por saber que no le servía otro resultado que ganar, sino porque además se sobrepuso a esa desventaja, al 1-0 inicial, por primera vez en el campeonato, dando vuelta un partido y con un jugador menos. Con un jugador menos, Huracán pudo encontrar el triunfo e incluso sin su goleador en cancha. Digo, si hablamos de los factores anímicos que fueron incluyendo en el partido, hay que hablar también de la salida de Cócaro. Afectó. Por suerte, casi de manera inmediata ante la salida del Zorro, Huracán se encuentra con ese 2-1. Lo que le permite a Huracán seguir soñando, claro está, tendrá que ganarle también a Independiente y esperar que Aldocibi o Tigre pierdan o que el tiburón empate por no más de 2-2. Es decir, hasta el 2-2 del tiburón, el 0-0, 1-1 y el 2-2, le sirve a Huracán siempre y cuando ganen Avellaneda, derrote al Rojo. Palpito para hoy, se dieron todos los resultados. Es como no estar ilusionado con un Huracán que siempre te hace sufrir hasta la última fecha, hasta el último minuto. A confiar en el Zorro. Puñito, puñito, metí puñito. Algo se tiene, a Huracán se le tiene que dar una vez en la vida. Pues somos, la verdad que ya tengo la bola llena de sufrir tanto. La bola llena. Siempre, siempre apoyando a The Globe, con todo. Esperamos de corazón que le vaya bien, siempre. Hasta lo último. Hay ilusión, hay ilusión. Creo que Huracán está bien, con este, como decía el hombre, con este 4-4-2. Me gusta mucho cómo juega. Huracán hace un montón de años que no juega así. Pero defiende horrible. ¿Qué pensaste cuando se fueron dando todos los resultados? Perdió al 2-1, Tigre, Colón. Mucho miedo, porque dependemos de nosotros. No, no se depende de Huracán todavía, porque tiene que perder a alguno. Sí, pero ahí tenemos que depender si ganamos hoy o qué pasa. Miedo a la ilusión. Sí. No, por más de que alguno digan que es la gran huracán, viste, que te la tenés que fumar, porque nunca sabés lo que va a pasar, yo vengo siempre con la misma esperanza. Vengo a cagarme de frío, pero a bancar los trapos, como siempre. ¿Qué es la gran huracán? ¿Qué te genera cuando se dice la gran huracán con una carga negativa? Sí, me da bronca, porque creo que a todos los equipos les pasa algo parecido. Nosotros, lo que pasa es que los que tenemos algunos años lo hemos vivido muchas veces. Pero hay equipos que hace 5, 6 años, 10, que renacieron los hijos y no vieron nada. Los nuestros vieron todo. ¿Pronóstico para hoy? Perdemos, la mufa. Hay que mufar. Y bueno, los pronósticos somos huracán. Hay que venir tranquilos, sin papelitos, sin hacer cosas de locura. Y bueno, sí, prolijito hasta el final y prender una velita al santo que más te guste. Claro y lógico el mensaje que bajaba desde las tribunas. La ilusión también para ser campeón. Hoy hay que ganar huracán, que me parece que a diferencia de los últimos partidos, como decía antes, no estuvo tan cómodo en cuanto al funcionamiento colectivo con pelota en la circulación. Cabral, si bien estuvo impreciso, terminó siendo partícipe de casi todos los avances que tuvo en el primer tiempo el Globo, haciendo molestar rivales incluso a Servio, el arquero, fallando en tres oportunidades, con tres intentos. A veces que se los generaba el mismo y otros por rebotes que iba capturando. Gauto, de lo mejorcito de Globo, que hasta fallaba en la presión. Por eso el fastidio de Cócaro, central que no se mostraba tan seguro para salir del fondo, pero era escalonada la salida de los jugadores de Globo para achicar espacios. Por eso el fastidio del zorro, que hace el gesto para que lo acompañen justamente a la hora de salir a atorar a los defensores. También Candia, que pide mayor cercanía por parte de los volantes. Cristaldo y Faturi, que estuvieron un poco más alejados de esa primera línea de presión sobre Jacob, el volante central del Canalla. Y en la primera situación de Reservio Central, a partir de un intento de contragolpe de Marcos Díaz, buscando salir el largo, rápido. Cristaldo que se apresura con tiempo para controlar. Y otra vez la presión, la salida por parte de los defensores de Globo y los mediocampistas, que no es la adecuada y le permite a Benítez pensar por un lado. Y además, que Vélez aproveche el desacople defensivo de Globo, con Soto que quedó colgado, habilitando al delantero del conjunto Rosarino. Los centrales en la puerta del área y el lateral chileno quedó enganchado. Marcos Díaz que no quiso cometer la infracción y penal. Por supuesto la gente, sabiendo que la derrota lo dejaba absolutamente afuera Huracán, buscando que el equipo reaccionara. Con algo de empuje, creo que llegaron algunas situaciones de peligro más, en las que Huracán pudo encontrar el empate. Sobre todo, repito, con Cabral, que es cierto y fue muy cuestionado. Había evolucionado después de perder el puesto, demostrando que podía terminar de definirse como un jugador importante en el equipo titular, en esta nueva función, más como volante. Y alguien me decía, un amigo, que tal vez este exceso de confianza que tiene por manejar tan bien los dos perfiles, termina confundiendo incluso al propio jugador, que no logra resolver de la mejor manera todos los avances y el desequilibrio que puede generar justamente a partir de su dote técnico. Pero, Cócaro, en una noche accidentada, primero con este pisotón de Velázquez, que lo dejaba sentido, y una nueva posibilidad a partir de la pelota parada, en la que no le queda cómoda a Ibañez. Intenta meterla y otra vez, es Cabral con el remate desviado. Creo que fue más por la fuerza de voluntad y el empuje que Huracán pudo encontrarse con ese 1-1 antes del cierre de la primera mitad. Meroya presionando arriba, ganando. Muy buen partido del flaco, creo que uno de los puntos más altos que tuvo el globo, con la gran figura de Cristaldo, sin dudas, por lo importante que fue durante todo el partido. Nuevamente, puntazo del flaco que se iba cerquita también, nadie lo pudo empujar. Y en el arranque del segundo tiempo iba a llegar un manto de tranquilidad. Buena maniobra de Gauto, que no se apura, no se deja ganar por la ansiedad, y tira la diagonal, que justamente no era lo que esperaba el defensor central. Y en el remate de Candia llega la mano de Jacob, que tapa justamente el remate del uruguayo. No querían ver en la platea la señora. Sutileza del zorro para definir primer gol de penal. En esta alta cuota goleadora, con un promedio que se acerca al medio gol por partido. Y el segundo accidente de Cócaro es en el festejo del gol. Colgado al alambrado, se corta la mano con el alambre de Púa. Le faltaba ir a aquel sector, lo había hecho en la tribuna estable. También en la Bonavena. Galván que lo apura, obviamente. El empate huracán no le servía. Si bien recién arrancaba el complemento, quedaba mucho por jugar. Quería apurar el subcapitán del globo al zorro, que se tomaba algunos segundos más para hacer su tradicional festejo, que dejó para festejar solamente de local con la Z del zorro. Ahí vemos cómo se cortaba la mano. Muy buena definición, sutil, para engañar al arquero. Y ahí se embalentó en huracán. Obviamente se empieza a soltar un poco más. Y tiene esa circulación que se le vio en Mar de Plata, en el primer tiempo con Colón, de lado a lado con Cristaldo, siendo el eje justamente en la gestación en la mitad de la cancha. Cabral que apuesta por el mano a mano, desnivela. Y el centro no lo logra conectar Gauto. Y es una situación que es bastante parecida a la que deriva en el primer penal, en ese momento en que engancha a Cristaldo como lo hizo Gauto, sin la suficiente profundidad para generar peligro. En este caso, otra vez Soto siendo casi un extremo, teniendo un buen partido independientemente del error que cometió, que posibilitó el gol de central. La expulsión de Fattori fue una pésima noticia. Había zafado minutos antes, por eso la preocupación. También por ser un jugador que equilibra un planteo ofensivo. Y en el medio es el único que está abocado netamente a la marca. Indicaciones de Kudelka a Galván. Es el que transmite cómo va a quedar plantado Huracán durante algunos minutos, hasta los cambios con Cristaldo como volante central, con Gauto y Cabral de internos. Y los dos uruguayos arriba. Yo debo decir que, teniendo en cuenta que faltaba todavía gran parte del complemento, 25 minutos, me parecía acertada la inclusión de Gese por uno de los extremos. En este caso Cabral, que estaba un poco impreciso y errático. Afortunadamente, ni bien salió Cócaro, que era otra pésima noticia. Se encuentra con este penal Huracán, lo cambia por gol Cristaldo. De esta manera lo vive Marcos Díaz, que festeja desahogo para el capitán, también para los hinchas, sin dudas. Primer partido que logra revertir en este campeonato Huracán, darlo vuelta en la adversidad. Y en la obligación también de saber que solo le servía ganar Cristaldo. Y otro gol importante, la gran figura. Por eso la arenga a la gente por parte del 10. El empuje que sería vital para poder sostener la ventaja. Y alimentar la ilusión, el sueño de llegar con chances a la última fecha. De todos los sectores, el entusiasmo y la euforia. Después de minutos de incertidumbre y preocupación. Kudelka desesperado en el final, pidiendo que retrocedan. Huracán de todas formas mantuvo el dibujo. Terminó con dos delanteros, con cuatro defensores. Entonces, Gese como volante central, acompañado por Cristaldo Ibera. Es decir, jugadores de características ofensivas que tenían que hacer el sacrificio para aguantar los avances de central. Que no fueron tanto, más allá de la taquicardia que generó en el Ducó a los quemeros y quemeras. El gol anulado, como siempre les pido, dejen su me gusta, su comentario. Su promesa también, en caso de que Huracán consiga la clasificación. Este fue el cierre en el Palacio con el triunfo quemero. Olé, olé, olá, olé, olá, olé, olá, 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 olá ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!